Yo le voy a probar mi propia teoría de que cada quien lucha por lo suyo. Es cuestión de supervivencia. No todo el mundo es igual, don Heriberto. Yo tengo mi teoría. Los niños reaccionan según su educación. Ya lo verá. Oigan chicos, a uno de ustedes que corra más rápido y llegue primero a aquella puerta que está allá, le vamos a dar esta canasta repleta de frutas. ¡Vamos! ¡No, no, no! Lo siento Heriberto, pero su teoría esta vez le falló. Pero no lo entiendo. ¿Por qué salieron todos juntos si uno solo hubiese podido disfrutar de todas las frutas? Ubuntu maestro, yo soy lo que soy porque todos somos unidos. ¿Y eso de dónde viene? Ellos son africanos. Ubuntu es una filosofía africana que se enfoca en las relaciones y alianzas de las personas. Por eso se nos hace tan fácil enseñarles a comportarse como Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!